¿Es tranquilo acá? ¿Cómo te llamas? Tu indecisión, mi frustración Miradas que no miran nada El corazón colgado en la pared Es que seguir así ya no tiene sentido Porque no sé si alguna vez algo sentimos No cambiaré, no cambiarás, es la verdad Ya no hay manera de mentir, de sobreactuar Porque jugamos sin medir y nos herimos Porque no sé si alguna vez algo sentimos Y me iré y te irás Sin tener un mapa, sin tener destino Nos dolerá Vivir sabiendo que no hemos vivido Nos dolerá pensar Las cosas que en vano prometimos Nos dolerá Nos dolerá El peso de este tiempo que perdimos Nos dolerá saltar las marcas en la piel Los besos de papel Que nada fue real Solo fingimos Resignación a la ilusión Tu ausencia que duerme en la piel Tu ausencia que duerme en mi almohada Y en el cajón Caricias que guardé ¿Por qué? Porque seguir así ya no tiene sentido Porque no sé si alguna vez algo sentimos Y me iré y me iré y te irás Sin tener un mapa Sin tener un mapa, sin tener destino Nos dolerá Nos dolerá El peso de este tiempo que perdimos Nos dolerá aceptar las marcas en la piel Los besos de papel Que nada fue real Valerí, fíjimos Nos dolerá Vivir sabiendo que no hemos vivido Nos dolerá pensar las cosas que en vano prometimos Nos dolerá el peso de este tiempo que perdimos Nos dolerá aceptar las marcas en la piel Los besos de papel, que nada fue real Solo fingimos Los besos de papel, que nada fue real 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 Los besos de papel, que nada fue real